¿Qué tal Zabarrión? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí con las Chivas contra los Gallos del Querétaro. Las Chivas vienen de ganarle a los Tigres. También Querétaro viene de ganarle a los Diablos Rojos del Toluca. Así que pues bien, vamos a iniciar con este partido de futebol. Así que viene Alexis Vega moviendo para Macías. ¡Qué jugada Macías! ¡Atención gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Ah! Afortunadamente Macías estaba allí. Hizo una buena jugada. Y creo que nada más, ¿no? Sepúlveda, tocando para Rellano. Atención porque puede venir. Atención, este es Sepúlveda. Este es Sepúlveda. Atención porque viene Víctor Maya. Atención. Bien, Toñito Rodríguez. La manda, pues muy bien, pues muy bien para empezar. ¡Ay! Atención. Equivocando. Atención, viene Macías. Moviendo. Atención para Jesús Angulo. Atención en el canero para Alexis Vega. ¡Atención! ¡Todavía gol! ¡Gol de las Chivas! Pues... Pues no sé, pues la verdad el arquero las anda dejando bien fácil. Ahorita el arquero las anda soltando, ¿no? ¿No? Atención. Atención, se equivoca el equipo de Querétaro. Atención porque puede venir. ¡Ay! Atención, viene Macías. Atención porque ya andaban espantando. Atención, viene Molaina. Atención, tocando para Alexis Vega. Esto puede ser para el Canelo Angulo. Atención, contra remate. No puede ser, pero bueno. Bueno, vamos a ver al equipo Molaina. ¡Atención! Atención. Atención, Fer Beltrán. Moviendo absolutamente todo. Bien Angulo. Bien Angulo. ¡El tiro! ¡Gol! Gol de las Chivas. Jesús Angulo. Yo no sé nada. Así que, pues bien, vamos. Pues vamos muy bien. Sepúlveda, tocando Arellano. Atención. ¡Ah! ¡Qué buena barrida! Y eso que yo le puse la jugada de la barrida. Yo, porque puede venir. Molina, Molina, Molina. ¡Le sigue gol! ¡Esto no va a pasar! Yo digo que no. Esto no va a pasar. ¿No? O sea, mi mínimo tres. Mínimo tres. Mínimo tres y algo, pero pues... Este sí es exagerado. Atención, porque se acaba el partido. Y otra vez se viene el aficionado a meterse en la cancha. ¿Cuántas veces ya se metió? Continúa la segunda parte. Bueno, arranca la segunda parte. Mira, mira nada malo que está haciendo el Querétaro. Creo que no puso su visitante, porque le da más suerte la de visitante. Atención. Arellano. Moviendo. Rápidamente. Sepúlveda. Atención. Toñito Rodríguez. Esa es. Sion tocando rápidamente. ¡Golazo! ¡Golazo del Querétaro! No debo de exagerar tanto, pero pues sí, ya, ¿no? Sion Angulo. Todavía. La roba, la roba, la roba, la roba. Arellano. Esto. Las chivas, pero atención. ¡Sepúlveda a palo! Ah, no mames. Después de terminar toda la jornada nueve, me voy a echar un descansito. Ah, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Se anda laggeando, gente. No, no sé. Sion, viene Sepúlveda. Moviendo rápidamente. Ramírez. Moviéndola. Otra vez, Toñito. Atención, porque puede venir. Atención. Esta era fácil. Esta era fácil. Cuatro a uno. Esta no la vi venir. Atención, porque puede venir. Arellano todavía. Ah, 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 ah. Vamos, Toñito Rodríguez. Vamos a ver. Vamos a ver, Angulo. Angulo. Todavía. Quiere, quiere más el equipo de chivas. ¿No crees que ya es suficiente chivas? Estás exagerando. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Este, pueden suscribirse. Dale like. Compartir. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy Sakamer. Síguenme en Instagram. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.